... Queridos alumnos, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Yo soy Ligia Quesada y en esta oportunidad desarrollaré el tema de identificación de patrones que utilizan multiplicación al cubo. ¿En qué área? En matemática. Para el grado de cuarto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará bastante. ¿En qué áreas? En las habilidades, en las destrezas y en la memoria en la cual vamos a nosotros constantemente a repetir este tema. Antes de empezar, te recuerdo, constantemente lavar nuestras manos con agua y con jabón. Si nosotros salimos por alguna situación, debemos de utilizar y aplicar nuestro gel constantemente y, sobre todo, nuestras mascarillas. Le vamos a dar la bienvenida en nuestro lenguaje de señas a Audi. Hola, Audi. Bueno, como en esta semana, te recordarás, hemos visto patrones. También tú ya sabes que es un tema de patrones. Muy bien, te felicito. Es una secuencia y en este caso numérica. Primero, ¿qué vimos? Vimos suma, vimos resta. Después, ¿qué vimos? Vimos multiplicación. Exacto. En el tema anterior, ¿qué fue lo que nosotros observamos? Observamos nosotros que era al cuadrado. Esta vez, vamos a utilizarlo al cubo. Entonces, recordamos, es una secuencia numérica para determinar los números solicitados. Estos pueden determinarse en una suma o con una constante. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra constante? Muy bien. Nuestra constante va a ser el cubo. Teniendo esto claro, vamos a reconocer los patrones numéricos basados en la suma. Y vamos a realizar el primer ejercicio. Coloque los números que faltan. ¿En dónde los vamos a colocar? Exactamente, en este ejercicio. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? En esto, nosotros vamos a realizar una suma. ¿Cuál va a ser nuestra constante? ¿Cuál va a ser nuestro patrón? Tres. Muy bien. Entonces, decimos siete más tres, vamos a obtener diez. Diez más tres, ¿qué vamos a obtener? Muy bien. Vamos a obtener el número trece. Trece más tres, ¿cuál? Excelente, muy bien. Tenemos el dieciséis. Y si al dieciséis le sumamos tres, vamos a tener el número diecinueve. Muy bien. ¿Cuál ha sido nuestro patrón? El mismo número tres. ¿Sobre qué? Sobre una suma. Muy bien. ¿Y cuál nos tocaría? Excelente. Nos tocaría el número veintidós. Del veintidós, ya nos presentan acá que tenemos el veinticinco. ¿Por qué? Porque le estamos sumando tres. Y después, ¿qué sigue? Excelente. Tenemos el número veintiocho. Y después del veintiocho, ¿cuál nos tocaría? Muy bien, te felicito. Nos tocaría el número treinta y uno. Muy bien. Excelente. Esto quiere decir que en una suma, el número constante o en el cual vamos a determinar va a ser el número tres. Bueno, ¿qué nos sigue? ¿Qué tema seguimos ahorita? ¿Ya vimos la suma? Excelente. Nos toca ver la multiplicación. Entonces dice, números al cubo es multiplicar tres veces el mismo número. Esto es en el lado de cubos. Pero en el lado de multiplicar, vamos a reconocer patrones numéricos basados en las multiplicaciones. Coloque los números que nos hacen falta. Muy bien. Entonces, ahora nos están indicando acá que vamos a realizar. Excelente, te felicito. Vamos a realizar una multiplicación. ¿Y cuál va a ser nuestra multiplicación? Nuestra multiplicación va a ser el número tres. Exacto. Entonces decimos, tres por tres. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Muy bien. Nuestro resultado va a ser el número nueve. Luego continuamos. Nueve por tres vamos a tener, excelente, tenemos el veintisiete. Luego, si tenemos el veintisiete por tres, vamos a tener el número ochenta y uno. Y por último, ¿cuál nos tocaría? Si estamos diciendo que nuestro patrón va a ser el tres. Entonces, decimos doscientos cuarenta, tendríamos ochenta y uno por tres. Y este resultado nos va a dar doscientos cuarenta y tres. Muy bien, te felicito. Y por último, vamos a tener que cinco por tres, vamos a tener quince. Quince por tres, ¿cuánto es? Excelente, muy bien. Cuarenta y cinco. Y cuarenta y cinco por tres, ¿cuánto tenemos? Es una operación un poco larga. Entonces, decimos cuarenta y cinco por tres, decimos cinco por tres, quince. Muy bien, llevamos una. Tres por cuatro, doce y una, trece. Excelente. Excelente. ¿Qué estás aplicando aquí? Las tablas. ¿Qué estás ejercitando? Tu memoria. Ahora, ¿qué nos toca? Si nosotros ya vimos la suma, la multiplicación. Aquí te puedo mostrar unos ejemplos. Diecisiete por tres, cincuenta y uno. Cincuenta y uno por tres, ciento cincuenta y tres. Ciento cincuenta y tres. Por tres, cuatrocientos cincuenta y nueve. Y cuatrocientos cincuenta y nueve por tres, mil trescientos setenta y siete. También, ¿qué estamos aplicando acá? Muy bien, te felicito. Tenemos unidades, tenemos decenas y acá tenemos también centenas. Y tenemos acá unidad de millar. ¿Te das cuenta? La matemática es completa. Ahora, nos toca el otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Ah, muy bien, pero tenemos un ejercicio pendiente. Tres por cuatro son doce. Doce por tres son treinta y seis. Y treinta y seis por tres. Muy bien, son ciento ocho. ¿Te das cuenta? Tenemos otro ejercicio que es un poco también de diferente número, pero con una constante que es el cubo y es el número tres. Ahora, ya vamos a aplicar este tema. Multiplicando tres veces el mismo número. ¿Qué significa? Que tres veces vamos a elevar y multiplicar el número. Entonces, decimos dos por dos es igual a cuatro. Y cuatro por dos es igual a ocho. Ahora decimos seis por seis es igual a treinta y seis. Y treinta y seis por seis va a ser igual a qué resultado. Hagámoslo juntos. Seis por seis, treinta y seis. Llevamos tres. Seis por tres, dieciocho. Diecinueve, veinte y veintiuno. Muy bien. Tenemos doscientos dieciséis. Es igual nuestro resultado. Y por último, vamos a hacer siete por siete es igual a cuarenta y nueve. Y cuarenta y nueve por siete va a ser igual a trescientos cuarenta y tres. Hagámoslo juntos. Siete por siete, cuarenta y nueve. Nueve por siete, excelente. Sesenta y tres. Y llevamos seis. Siete por cuatro por siete, veintiocho y seis. Muy bien. Tenemos treinta y cuatro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante? Tenemos que aprender a sumar, a multiplicar y luego tenemos una constante que es el cubo y que lo vamos a multiplicar las veces que nos lo estén solicitando. En esta ocasión, nosotros vimos estos ejemplos que te pueden ayudar y tú mismo puedes venir y determinar otros factores. Entonces decimos, patrones numéricos, haciendo un recordatorio. Los patrones numéricos multiplicativos son una lista ordenada de números que se relacionan a través de un patrón formado por una secuencia multiplicativa. No nos está diciendo que es una suma, nos está diciendo que es una multiplicación. Si te das cuenta, estamos multiplicando. Para ellos, ¿qué es importante? Excelente. Tenemos que aprendernos muy bien las tablas. ¿Por qué? Porque al nosotros saber las tablas, podemos aplicarlas en cualquier momento. Si te das cuenta, ¿qué tabla estamos aplicando acá? La tabla del 3. Excelente. Muy bien. Ahora, yo te quiero dejar estos ejercicios de tarea para que tú los puedas practicar. Y en lugar de sustituir el 13, puedes sustituir el 10, puedes sustituir el 22, puedes sustituir el 25 y el 28. Puedes con tu familia, puedes tenerlos de esa manera constantemente aplicados. Entonces, si realizamos la prueba de una multiplicación, podemos decir también acá, 12 por 3. 3 por 2 son 6 y 3 por 1 son 3. Te das cuenta, estamos aplicando. Luego, nos dice que 36 por 3. Siempre es importante recordar nuestro signo. 3 por 6, 18. Llevamos una. 3 por 3, 9 y 1, 10. Entonces, te das cuenta, hemos llegado a nuestro resultado. Independientemente de dónde nosotros queremos aplicarlo, si lo podemos nosotros realizar mentalmente o bien por medio de ejercicios. Vamos a hacer un repaso. Primero, vimos el tema de hoy, identificación de patrones que utilizan multiplicación de cubos. Luego, volvemos una secuencia que es un patrón que tiene terminantes con números que vamos a solicitar por medio de una suma o por medio de una multiplicación. Luego, nosotros nos vamos a la suma, que es lo que nosotros aplicamos acá. Luego, nosotros nos vamos a la multiplicación, que nosotros aplicamos en 1, 2 y 3 ejercicios. Luego, nosotros nos dicen que es una constante del 3. Y esa constante, ¿a dónde nos llega? A elevarlo al cubo. Y el momento de elevarlo al cubo significa que todo número va a estar con su exponente, en el cual va a ser multiplicativo entre sí, las cuantas veces. Excelente. Tres veces. Muy bien. Entonces, ¿tienes alguna duda? ¿Cómo te van a surgir las dudas? En el momento de estar repasando las operaciones. Entonces, ¿cómo vas tú a aplicar esto? ¿Te puedes tú preguntar? Entonces, tú puedes venir e indicar cuando te presentan así. Entonces, sería 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Estamos un número con el cubo. De esta manera, hemos aprendido que un patrón es una cantidad fija que se repite en la suma, multiplicación o número. Y en esta ocasión, ¿cuál es? El cubo. Bueno, el día de hoy hemos aprendido todo esto. Te invito a que lo compartas en casa, compartas con un adulto, y esto te ayudará a qué? A practicar la multiplicación, a tener retentiva, y sobre todo, a compartir tus conocimientos. Recuerda, si sales, aplica gel constantemente, ten presente todo lo que hemos visto en esta clase, te guárdalo en tu portafolio, aprendo en casa. Si no es necesario salir, no salgas. Juntos saldremos adelante, y si sales, usa tu mascarilla. Hasta pronto. Quédate en casa.